Horóscopo de Libra para hoy, 24 de febrero. Tendrás mucha suerte para todos los asuntos relacionados con la economía Libra. Si no tienes trabajo, encontrarás algo, aunque quizá no sea lo que buscabas. No pases por alto la valía de las personas con las que trabajas, sé prudente. Te conviene evitar las reuniones familiares al menos durante unos días. No hagas caso de los rumores que escuches sobre una persona que conoces. Dedicarás más tiempo a tu vida espiritual y te sentirás con tranquilidad y placidez. En el amor, el destino te tiene una persona preparada, amistad o algo más, y está tal tanto. Te sentirás bien, te estás recuperando mucho en cuanto a fuerza y vitalidad. Empezarás el día con poca energía y luego mejorarás según pasen las horas. El relax que te proporciona tu tiempo libre te vendrá estupendamente. Estarás preocupado por tu estado de salud, pero verás que no es nada. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.